Más información www.máscara.com Están comprando a la gente, ¿eh? ¿Qué? Caminando por tres minutos y no encontraba a nadie. Vamos a estar en más banderas, vamos a ver. Dame vida, diga. Lo que diga, chico. La verga. Oh, marico. Martín, dijeron tan sagranás. Una madre. Soy el sentinelo, ¿eh? Suerte. Guaso. Man. Man, ya. Mira que el mortal es el sentinelo, marico. Quítate ahí. Sí, me lo quita, me lo quita. Sí. No. No. No, no. 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 ¡Vamos! ¿Qué le eres, se trata de mantra? ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi un vídeo! No La verga, dios mio, me quita charles. Ah, la gente aquí mismo. Mierda, dios, la gente que viene. Ay, yo con la pistolista esta de mierda. Vengo a reír. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Ay, su madre! Que José lo busque entonces ¡Joseluz Rodrigo! ¡Qué da huevón! ¡El Puma! ¡Métete aquí, César! ¡Abajo! ¡Marico! ¡Marico por aquí! ¡Joder! ¡De todos lados! ¡Marico! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Van todos para donde! ¡Donde para F! ¡Marico! ¡Van todos para allá! ¡Sí! ¿Hay gente aquí? ¡Marico! ¡Fueron todos para F! ¡No! 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 ¡Estamos aquí arriba! Ya voy, ¿qué es? Espera, te digo Ya Es el avión, llega un poquito atrás ¿Atrá, atrás? ¿Atráno? No, me abrió, me va a matar Claro, ya vi, lo va a tirar, vale Oh De la madre, vale, lo que estas armas Wow ¡No! ¡Vienen de arriba! ¡Mira! ¡Ahí marqué! ¡Vienen de arriba! ¡Mira! ¡No! 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 No, no! ¡Sí! ¡Ven! ¡Enemy medic sighting! ¡No! 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 Vamos a guardar! ¡Du texts de la escala! Una bengala. Ahí está, ahí los tengo marcados. Abajo, abajo. Vienen por abajo. Ahí los marqué. Ahí está. Coño. Un chino. Vamos a apagar el F entonces. Ahí está. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!